Impulsar el desarrollo del sector cafetalero a través de la innovación y la investigación, así como el mejoramiento de la producción del aromático en el país, son parte de los objetivos que tendrá el Instituto Salvadoreño del Café, cuya ley fue aprobada este martes por la Asamblea Legislativa. Estamos buscando volver a posicionarnos como uno de los máximos referentes en cuanto a la producción y la calidad del café a nivel mundial. Trayendo esto una inyección positiva a la economía de nuestro país. Con la nueva entidad, unos 25.000 productores recibirán capacitaciones sobre las nuevas tecnologías de producción del café. También los integrantes de la cadena de producción del grano serán parte de programas y proyectos de asistencia técnica. Tenemos un instituto que se va a encargar de darle vida de nuevo a la productividad masiva, a donde vamos a volver a ser referentes, a donde vamos a hacer que otros países vengan a prender al salvador. La propuesta fue aprobada con 77 votos y partidos de la oposición avalaron la medida, ya que consideran que traerá muchos beneficios. Es sumamente importante en el tema hídrico, como también en el tema de captura de CO2. Toda esta transferencia y toda esta investigación nuevamente llegue al sector caficultor. Para miembros del sector es el impulso que estaban esperando. El Instituto Salvadoreño del Café no se convierta en una competencia para ningún eslabón, sino que sea facilitador de la transferencia y la tecnología y que todos los eslabones salgamos beneficiados en eso. El Instituto del Café tendrá representación de todos los entes de la agroindustria de ese producto. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.